Clave 7 es una empresa que está dedicada a la venta de buses, multimarca y de carrocerías a nivel nacional de alta calidad. Con vehículos que aportan seguridad, confort, rentabilidad, alta rentabilidad para el transportista con la elegancia y diseños exclusivos que lo caracterizan. Hoy en Automundo TV les presentamos una primicia automotriz. Es buena para el medio ambiente, es buena para el consumo de combustible, es buena en cuanto a innovación de tecnología de combustibles alternativos. Se trata del bus a GNV de 9 y de 12 metros. Para conocer todos los detalles ya estamos conectados con Julia Urko, quien es asesora comercial de Clave 7. Bienvenida Julita. Hola Jorge y amigos de Automundo. Hoy tenemos un evento muy importante que es la presentación de nuestras unidades GNV de 9 y 12 metros. Cuéntanos por favor un poco más de Clave 7. Actualmente Clave 7 cuenta con tres plantas industriales, con una capacidad instalada de producción de 35 buses mensuales, certificaciones nacionales e internacionales que respaldan a la marca y mantiene nuestro liderazgo de venta de buses a nivel nacional. Felicitaciones por ese liderazgo. Ahora sí, con ustedes, lo nuevo de Clave 7. Les presento nuestro espectacular bus GNV con carrocería Clave 7 de 9 metros. En esta ocasión, fabricada para servicio urbano, con capacidad de 30 pasajeros. El chasis GNV marca Dongfeng cuenta con un robusto motor Yuchai de 180 HP, 100% a gas natural y emisión Euro 5. Tiene incorporado cinco cilindros GNV en la parte posterior y lateral, con una autonomía de 350 kilómetros, ideal para trabajar en las rutas de Lima. Con relación a la carga, los reguladores y electroválvulas son marca Metatron, tecnología italiana, lo que nos garantiza una carga rápida. Ahora Julia, te vemos con el chasis. Sí Jorge, aquí tenemos un chasis GNV de 12 metros. Puede ser fabricado para servicio urbano y transporte de personal. Esta unidad tiene una capacidad de 53 pasajeros. Nuestro chasis de 12 metros marca Dongfeng está impulsado con un potente motor Cummings de 230 HP Euro 5, con tecnología americana, que combina la confiabilidad y la eficiencia en el rendimiento que todos buscamos. Este chasis brinda mayor seguridad por tener frenos de aire, sistema ABS y un sistema de suspensión reforzada. Nuestro poderoso chasis 12 metros cuenta con seis cilindros de gas en la parte posterior y lateral, con un rendimiento de 440 kilómetros, adaptándose perfectamente a las necesidades del transporte. ¡Wow! Más de 400 kilómetros de autonomía. Eso está genial. 400 kilómetros de autonomía. Y por favor Julia, ¿y post-venta? Para el servicio post-venta, contamos con una amplia gama de productos por ofrecer, desde la capacitación a los choferes hasta el servicio de mantenimiento para los vehículos. Jorge, es muy importante conocer los beneficios de un vehículo a GNV a comparación de un diésel. Te voy a contar cuatro beneficios. Primero, notarán un ahorro importante en el costo de combustible, alrededor del 60% en promedio. El gas natural es el combustible más económico y estable del mercado. Segundo, tecnología comprobada. En el mundo hay 19.8 millones de vehículos que utilizan gas natural. En nuestro país, contamos con 324.000 unidades. Jorge, lo que significa que el GNV está desplazando al diésel con tecnología de punta. Tercero, el cuidado del medio ambiente. El GNV es el combustible fósil más limpio del mercado. Se espera promover el uso de energías limpias como el GNV para evitar el crecimiento de la contaminación del medio ambiente. Cuarto, puede adquirir el bono GNV. Esta es una iniciativa del consorcio Camisea y Cálida, que tiene por finalidad impulsar el mercado de buses nuevos dedicados a gas natural en Lima y Callao. Además, el incentivo económico oscila entre 10.000 a 15.000 dólares, sujeto al consumo vehicular en metros cúbicos y categoría vehicular. Jorge, te brindo un dato. Para la carga de gas, se cuenta con más de 300 estaciones de servicio en todo Lima y Callao, en diferentes distritos. Entonces, Julia, tenemos más de 300 estaciones en Lima y Callao. Qué buen dato. Julia, ¿y en cuanto al control de calidad de sus productos? Clave 7 configura modelos de última generación, únicos en el mercado peruano, donde estamos seguros que seguiremos posicionándonos, buscando siempre la satisfacción de nuestros clientes. Nuestros productos están elaborados cumpliendo las normas nacionales e internacionales y los más estrictos estándares de calidad. Finalmente, Julia, para nuestra gran audiencia a nivel nacional de Frontera a Frontera, ¿dónde los pueden ubicar? Para mayor información, visita nuestra planta industrial ubicado en Huachipa. También nos pueden encontrar en nuestra página web clave7.com y nuestras redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Y recuerda, Clave 7 es la clave del éxito. Gracias, Julia. Gracias a Clave 7 por escoger Automundo TV para dar a conocer esta importante noticia. Su nuevo bus a GNV de 9 y 12 metros.